Me sobra el dinero, me falta la pela, me sobran las penas, me faltan dos primaveras Mientras se oiga mi codura, la profunda laguna de un reloj Me sobra potencia y falta coherencia, me dejo la borroca de mi tímida impaciencia hoy ¡Arriba! ¡Arriba! Hoy me voy a comer el mundo, voy a pasar de este curro que ya no me da pa' nada Y hoy te voy a decir la verdad, comienza mi nueva vida ¿Qué? Ahogando mis penas, subiendo tarjetas, subiendo tensiones, mamando caleras, repleto en bolsones Contro de alcoholes, me imagina en callejones, gente que trafica Gente que se jode, gente que se deja de poner Y gente que se huele, que se huele, que algún día habrá que dejarlo también Pero no será hoy ¡Arriba! 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 Hoy me voy a comer el mundo, voy a pasar de este curro que ya no me da pa' nada Y hoy te voy a decir la verdad Comienza mi nueva vida, vuelvo a traficar Ahogando mis penas, subiendo tarjetas, subiendo tensiones, bajando caleras, repleto en bolsones Contro de alcoholes, me imagina en callejones, gente que trafica y gente que se pone Aprovechemos esta singular melodía que precede un texto tan políticamente incorrecto que personalmente a mí me encanta Para presentar a la banda que me acompaña desde hace casi 12 años y la cual no sé absolutamente nada Y empiezo por la batería desde la lejana Calabria El es Enzo Filippone Al bajo, ilimitable, inconfundible, Alex el Loco García Guitarra española, guitarra acústica, guitarra eléctrica, toca absolutamente todo este hombre El es Javi Sánchez Bueno, 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 momento especial Grandísima guitarrista, mejor persona si cabe y como no, todos lo habéis conocido Él es el calvo que se rapa la cabeza porque prefiere saltar a que le empuje la certeza ¡Grande, Carlos Rufo! Que se pare el mundo, ahora vienen los desmayos Sí, 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 porque yo solo soy el humilde cantante Él es la verdadera estrella Él es el que manda, él lleva la batuta Él es el jefe, guitarra eléctrica ¡José de Castro! Y yo soy el milindri, señores Estamos aquí para lo que quieran Y para eso hemos venido Vamos a continuar con esta singular melodía Y aunque los burros siempre vuelen Y los camellos se ahoguen en el mar La vida es demasiado bella Para perderla en trabajar Y si el trabajo dignifica o deja de dignificar Si no sé lo que esto significa ¿Qué coño más me da yo? Ahogando mis penas, chupando tarjetas Subiendo tensiones, bajando caderas Repleto bolsones, controla lo ponen Mi alquina, callejones, gente que trafica y Ahogando mis penas, chupando tarjetas Subiendo tensiones, bajando caderas Repleto bolsones, controla lo ponen Mi alquina, callejones, gente que trafica y gente que se pone Music playing Music playing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.